¿Cuántas veces nos hemos topado con músicos callejeros en nuestras ciudades y hemos volteado la mirada a otro lado? Esa indiferencia. El día de hoy vamos a conocer el caso de Yasmín, quien toca el xilófono y va de la mano de sus dos pequeños, intentando recolectar unas cuantas monedas para comprarles el almuerzo. Después de mucho trabajo para encontrarla, esta es la historia de Yasmín. ¿Cuál es tu nombre? Yasmín Martínez Santiago. ¿Cuántos años tienes? 31. ¿De dónde eres? De Manalco de Becerra. ¿Qué te trajo a vivir hasta Toluca? Aquí me junté, hice mi vida y tengo una niña y mi niña. ¿Cuáles son los nombres de tus pequeños? Jocelyn. Ramona. Y Ramón. Cuéntame un poco acerca de cómo fue tu infancia allá en Manalco. Pues fue triste porque yo no tuve ni juguetes, nada. ¿Recuerdas algún día en específico de tu infancia que nos quieras compartir? ¿Vivías con tus papás? Sí. ¿Tenías hermanos? Son cinco hombres, cinco hermanos y tres mujeres. ¿Y qué hacían un día ustedes? Pues desde yo cuidaba a mis hermanitos. ¿Tú eres la mayor? Sí. ¿Cómo era tu casa? Pues de adobe. ¿Te llevabas bien con tus padres? Con mis papás, sí. ¿Qué tipo de problemas llegaba a haber en tu casa? Con mi hermana, de que le compran una muñeca y a mí me compran una muñeca de tela y ella dice, no, ¿por qué ella? ¿Ya no hablas con ella? No. ¿Actualmente frecuentas a tus padres? ¿Ellos siguen con vida? Sí, todavía. ¿Recuerdas cuáles eran tus sueños cuando eras una niña? De que quería mis 15 años. ¿Y esos nunca los tuviste? No. ¿Me puedes platicar cómo se llama el instrumento que tocas? Silófono. ¿Cuándo lo empezaste a tocar? De cinco años. ¿Quién te enseñó? Mi concuña. ¿Qué tipo de canciones tocas? De la estrellita. De la mañanita tomé. De las mañanitas. Tomé. Nada más. ¿Has tenido algún otro tipo de trabajo? De limpieza. De en casa. ¿Y actualmente te dedicas a algo más que tocar el silófono? Este, cuando me salen trabajos de limpieza en casa, me voy a trabajar y me llevo a mis hijos. De babacoche. ¿Cuántas horas tocas al día el silófono? Pues nos venimos a las diez y ya llegamos a las seis de la torno en la casa. ¿Trabajas todos los días tocando? Sí. ¿Cuáles son tus rutas en general? Pues aquí en el Mercado Hidalgo. ¿Cuánto dinero ganas en un buen día aproximadamente? 100 pesos. ¿Te gusta lo que haces? Este, sí, porque ya me desaburro y aparte ya les compro cosas a mis niños. ¿Tus nenes actualmente están en la escuela? Sí, van, pero como mi niño tuvo un accidente adentro de la escuela, que la directora lo tenía amenazado. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que me lo ponía a juntar platos del patio y no le daban sus cosas. Lo que nosotros cumplíamos y le perdió en sus libros. Ya, por eso ya no lo mandé, pero ya va a ir a la escuela. ¿Los otros niños también lo molestaban? Sí. ¡Panoleto! ¡No! ¡Por favor, Ramón! ¡No! ¡Ramón! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! A ver, Jocelyn. ¡No, Ramón! ¡No! ¿Cómo fue que te enteraste? Llegó uno a silencio, por favor, hijo. Así como voy a tener un trabajo. Apoya a tu mami, Ramón. ¿Cómo fue cuando te enteraste? ¿Qué? No, así no puedo, Ramón. ¿Cómo fue tu sentir? ¿Qué? Te estoy diciendo. ¡No, no, mi papá! A ver. ¿Cómo fue tu sentir al enterarte de que estabas embarazada de tu primer hijo? ¿Fue de alegría? ¿Fue de tristeza? ¿Qué? Es lo mejor lo que me ha pasado. No, 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 no. Ramón, ¿nos darías cinco minutos, por favor? Cuéntalos. Cuéntalos, pero cinco minutos, pero contarlos en voz bajita en tu mente. Sí. Cinco minutitos, ¿va? Va. ¿Has tenido algún problema porque te quieren quitar de las calles cuando estás tocando? No, no, porque como ya tenemos permiso. Bueno, mi esposo. ¿Fue difícil sacar el permiso? No, lo pagó él. ¿Y tu esposa qué se dedica? Igual en la música. ¿Él qué toca? Sí, en la marimba. ¿Alguna vez tocan juntos o prefieren separarse para que los ingresos sean mejores? No, es en luego juntos y a veces cuando tiene trabajo él sale, ya salgo con mis pequeños. Ah, entonces él ahorita está ocupado en otro trabajo, por eso no están juntos. ¿Y tocan por aquí en el centro? Sí, en la concha acústica. ¿Los llegan a contratar para algún evento privado, alguna fiesta? Sí. ¿Y son bien pagados esos eventos? Este, pues ahora les están cobrando mil, mil, trescientos. ¿Por tocar tú y tu esposo nada más o con más músicos? No, o sea que yo aparte y ellos aparte. ¿Tu esposo es el papá de tus dos pequeños? Sí. ¿Actualmente dirías que eres una persona que se encuentra feliz? Sí. ¿Qué es lo que te hace feliz? De que como les compro de comer a mis hijos, yo no me lo gasto así en otras cosas, sino que personal para ellos. ¿Qué tan seguido sales con ellos a tocar en la calle? Pues no seguido salgo. ¿Has tenido algún problema cuando sales con ellos de que se te pierdan? Sí, el 10 de mayo me andaban robando aquí mi pequeña, los mismos policías. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Me la jalonieron de la mano. ¿Y le van a llevar a algún lugar o cómo la recuperaste? Mi esposo, este, mi esposo es el que sí me apoyó y todo eso. Mi, su familia. ¿No? ¿Podrías describirnos de la mejor manera posible cómo es un día en la vida de Yasmín? Este, yo salgo feliz con mis hijos. Le pido a Dios que nos regresen a la casa con bien. Finalmente, para que cerremos el video, Yasmín, algo que le quieras decir a la juventud, especialmente a aquellos que les gusta la música, que se quieran dedicar a ello, ¿algún mensaje que tengas o general para todos ellos? Sí, que sigan adelante y que luchan por sus hijos. ¿Hay algún error que tú hayas cometido y que quieras que la gente no cometa? No, sí le doy gracias a Dios que me ha dado oportunidad porque cuando tuve a mis hijos, a mi niño yo me estaba muriendo. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? De la presión llevaba 210. ¿Por qué se te subió la presión? Porque de hecho, como fue el primer de mi niño, fue de ocho meses. De hecho, estoy mala del corazón y no puedo yo hacer corajes. Pero eres una persona tranquila. Sí. Debo de decirles que grabar ese video fue muy, muy difícil y ustedes lo vieron, quise dejar las imágenes. Los hijos de Yasmín realmente se portaban muy, muy mal. No nos daban chance, me tapaban la cámara, me quería quitar el micrófono. Me puso a pensar bastante de que es difícil ser un músico callejero porque el esposo de ella también lo es. Y que aparte de todo, tus hijos no te apoyen portándose bien. Eso tal vez ya estamos entrando a otro tema. Yasmín dice ser feliz. Eso realmente me dejó muy contento que ella esté a gusto con su vida. Sin embargo, es importante que si te quieres dedicar a la música, siempre veas más allá. Siempre intentes explotar tus capacidades al máximo y sobre todo, nunca te rindas. Yasmín cooperó bastante bien, sin embargo, fue una entrevista difícil. En fin, espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor, comenten aquí en la parte de abajo, suscríbanse, regálenle una manita arriba y les dejo mis redes sociales aquí en la descripción del video. Y sin más, nos vemos mañana. Vamos a seguir buscando más gente que tenga historias interesantes para compartir aquí con ustedes en esta nueva sección, entrevistando a músicos callejeros. Y puede ser gente de todo tipo. Ustedes pídanlo. Bye. Tengo recuerdos que no puedo comprender Ni los puedo controlar Y es que no me siento...